Dragon Ball Super comenzó a partir de una leyenda, que un dios soñó encarar. El Super Saiyajin Dios vimos como Goku por medio de la ayuda de sus amigos logró alcanzar ese estado. Luego de eso pudimos ver como este se acostumbraba más y más al ki divino al punto de potenciarlo con la transformación de Super Saiyajin Blue. Pero eso no significa que sea el siguiente nivel del Super Saiyajin Dios. O más bien, que el Super Saiyajin Dios tenga niveles. El verdadero Super Saiyajin Dios está por nacer. Si quieres saber cómo pasará esto, quédate, esto ya va a comenzar. Ya se va a subir más y más la adrenalina. Para que puedan entender esto que se va a plantear, primero aclaremos unos pequeños detalles. Dragon Ball Super llegó para introducir el nivel de los dioses a la trama. Por lo tanto, con esto, a Goku y a Vegeta se les adaptó su propio ki divino. Con lo cual les da esa apariencia roja que todos conocemos. Lo cual también los dota de un gran poder que sobrepasa a la naturaleza máxima del ki de un Super Saiyajin ordinario. Todo eso los pone en un nivel inalcanzable para esos Saiyajins si no hubiera intervenido Bills en la serie. Ahora, dicho poder, aunque sí es inmensamente grande, es muy inferior al poder de un dios destructor. Porque al final, solo es poder divino en un guerrero normal, con técnicas normales, de estilo de pelea normal y sin ninguna otra cosa divina más que su ki. Ahora, como hemos visto en la serie, el Super Saiyajin indios rojo es mucho más eficiente que el Super Saiyajin azul. Esto hablando de energía, resistencia y balance del peleador. Sin embargo, el blue es una transformación, digamoslo así, corrompida. No es divina del todo, es potenciada. De esa manera, produce un desgaste mayor al guerrero a cambio de un poder mayor, algo así como un Kaioken divino, llevándolo a las comparaciones. Pero aún así, a como la serie y el manga avanzan, el Super Saiyajin dios nunca se relegó a una transformación obsoleta. Si no, que era el parteaguas para saber si había la necesidad de pasar al Super Saiyajin blue y exigirle más al cuerpo, o con ese salto de poder divino bastaría. Ahora, siendo esto así, esta transformación ha sido de vital importancia cuando lo que se quiere es conservar energía y ser eficiente en una pelea. Como vimos en la saga de Black en el manga. Cuando Vegeta alternaba las transformaciones para superar a Black. Y más recientemente, en el torneo de poder, donde Goku la usaba para pelear a un nivel alto, pero sin acabar sus reservas de energía rápido. Y ahora, en Dragon Ball Super Broly, tanto Goku como Vegeta la usaron, al ver que el Super Saiyajin máximo poder no era rival para Broly. Incluso Goku usó una técnica nueva, la cual puede paralizar a su enemigo para otorgar una ventaja estratégica, cosa que jamás habíamos visto hacer Goku. Dando a entender que, de esta manera, en esta transformación, Goku tiene la libertad para crear técnicas con su nueva naturaleza de ki. O tal vez, al ser un ki tranquilo y sereno, al inundar a un guerrero que se encuentra eufórico, lo paralice para tranquilizarlo y contagiarlo de esa paz que refleja el Super Saiyajin Dios. Y todo lo que pasó en la película, es completamente canon, cada detalle o cosa, debido a que fue supervisada en su totalidad por el maestro Toriyama. Así que, algo que refuerza más la teoría de que la transformación Blue es una transformación potenciada, pero corrompida del Super Saiyajin Dios. Es el esfuerzo que le toma a Goku para pasar a ese estado, mostrando un guiño como si se fuera a pasar al Ultra Instinto en ese momento. Pero terminando con la transformación Blue que todos conocemos. Ahora, pasando a la parte del Ultra Instinto, vemos como este es usado por Goku cuando está en su estado base. Muy posiblemente porque no es compatible con su ki mortal. Y aún así, estando Goku en su estado base, este alcanza un nivel como para dañar a Jiren. Cosa que ni en Super Saiyajin Blue pudo hacerlo. Pero cuando Goku alcanza el estado completo del Ultra Instinto, el panorama cambia, ya que vemos como este ya puede atacar y defenderse al mismo tiempo. Pero cuando Jiren alcanza un nivel de poder bruto tremendo, este es capaz de dañar a Goku e incluso dejarlo casi derrotado solo con un par de ataques. Lo que deja ver que aún dominado el Ultra Instinto sigue careciendo de algo. Y ese algo es poder. Esto se puede explicar con la intervención de Roshi en el manga, cuando este pelea con Jiren, ya que le demuestra a Goku como es que se tiene que anticipar los movimientos de su oponente y así contraatacar. Cosa que a todos dejó muy sorprendidos, incluyéndome. Pero la única debilidad de esto es que Roshi es muy inferior a Jiren en poder, y con un simple golpe, Jiren lo elimina. Ahora, como sabemos, aunque el Ultra Instinto parezca una carta de victoria asegurada, díganme. ¿Cómo se puede saber quién ganaría una pelea entre dos usuarios que posean el Ultra Instinto? O sea, si se enfrentasen Goku contra Vegeta usando el Ultra Instinto completo los dos. Pues, se decidiría por el usuario que tenga más poder. Debido a que sus golpes serían más fuertes, su velocidad sería mayor y su resistencia sería aún mayor. Esto se comprueba cuando Jiren logra atacar a Goku, quien solo recibió un par de golpes y quedó en el suelo, a punto de la derrota. Mientras que Jiren recibió mucho daño por parte del Ultra Instinto, pero siempre siguió levantándose. Incluso después de que Goku ya lo había derrotado. Al perder el Saiyajin el estado del Ultra Instinto, Jiren tuvo fuerzas aún para levantarse y tratar de eliminarlo. Y también para pelear con un Golden Freezer y Número 17 al mismo tiempo. Todo esto debido a que el poder de Jiren siempre fue superior al de Goku, solo que las habilidades del Ultra Instinto lo superaron. Ahora, como vimos, Bills buscaba al Super Saiyajin Dios, el cual según el peso oráculo estaría a su nivel e incluso podría derrotarlo. De esta manera nacería el verdadero Super Saiyajin Dios en Goku. Debido a que si juntamos el grandísimo poder de Goku en Super Saiyajin Dios más el Ultra Instinto completo. Nos daría como resultado el Super Saiyajin Dios perfecto. Debido a que ya no solo sería puro poder divino con estilo de pelea mortal, sino que sería poder divino con estilo de pelea divino. Y como sabemos, el estado base de Goku no es nada, literalmente, contra el Super Saiyajin Dios de Goku. Lo que daría a un guerrero con un poder mucho más allá de lo visto hasta ahora. Y sería lo suficientemente poderoso como para derrotar a Bills. Y si lo vemos de esta manera, tiene sentido. Porque el Ultra Instinto parece una técnica vacía. Solo es eso. Un estado en el cual tienes un nivel de pelea incomparable, pero con un poder de un mortal. Y el Ultra Instinto es totalmente compatible con el Ki Divino. Solo que Goku necesita entrenamiento para lograr esa combinación. Y de esa manera, esa es la esencia del entrenamiento de Whis. Dominar el Ki Divino mientras se usa el Ultra Instinto. Ya que es lo mismo que Bills estaba haciendo. Porque Bills posee Ki Divino en su estado base. Porque es un dios, obviamente. En conclusión, el Super Saiyajin Dios Perfecto es el que posee el Ki de los dioses y el nivel de pelea de los dioses. Por lo tanto, este es el guerrero que Bills estaría buscando al inicio de Dragon Ball Super. Y este pronto hará su aparición oficial. Téngalo por seguro. ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si tienen algo que comentar, no duden en hacerlo en la caja de comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Pero si comentan insultos, ya lo saben, serán baneados. Eso aquí no va. Y sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video. Chao y cuídense.